Le digo a todos los jóvenes que se acerquen a la oficina de empleo. Fui a la oficina de empleo antes de las vacaciones y manoté el programa Plan Joven. Y el programa me ayudó más que nada a fortalecer los conocimientos que ya algunos había, otros no. Porque además de ayudarte... Entrás al mundo laboral.